Dejadme deciros, porque precisamente esta mañana se está tramitando en el Congreso de los Diputados esa reforma importante de calado de fondo que está haciendo el Gobierno, que presentó el Gobierno, el Consejo de Ministros, ahora está en el Congreso sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y cuidado, que van a cambiar muchas cosas. A partir de que se apruebe definitivamente Congreso y Senado, ya no se podrá decir que hay imputados en España. Ya desaparece y cambia el término imputado por el término investigado. ¿Quieren ver ustedes cómo lo defendía esta mañana el ministro Catalá esta reforma en el Congreso? Se trata, como saben, señorías, de desterrar la expresión imputado que ha adquirido una carga peyorativa. Con esta reforma buscamos la mayor precisión técnica a la hora de referirnos al sujeto investigado. Un sujeto será llamado así, investigado, cuando recaigan sobre él sospechas que están siendo analizadas en la fase de instrucción y pasará a denominarse encausado cuando concluya la investigación, cuando en su caso se le atribuya indiciariamente un hecho delictivo. Bueno, pues esta es la reforma. Ahora me lo decís, porque quiero que veáis la reacción que ha tenido en el Congreso esta misma mañana por parte de gente como Llamazares, por ejemplo, de Izquierda Unida, y de Izquierda Unida, que no me canso de recordar, que defiende que se encarcele a la oposición en Venezuela. Esto lo hemos vivido. Pues vean ahora lo que ha dicho el señor Llamazares sobre esta reforma de imputado e investigado. Pero también el Partido Socialista, Manuel de la Rocha, no está de acuerdo con esta reforma. Véanlo. Es un eufemismo sustituir imputado por investigado. En definitiva, va a haber no cientos de imputados, cientos de investigados. Y eso no lo van a poder evitar ustedes. Como tampoco van a poder evitar que eso esté en los medios de comunicación. Y no vayamos con esta aceleración e improvisación que genera seguridad jurídica. Con esa petición de sanción a los medios de comunicación que publiquen informaciones judiciales. En un intento, no se sabe si consciente o inconsciente, de limitar la libertad de información para encubrir quizá algunos de los problemas muy graves de corrupción que tiene el partido del gobierno. Bueno, pues arriman el agua susarrina. Pero eso ya no era. Sí, pero ya ha dicho que... Manuel de la Rocha habla de otra cosa. Sí. Hablando de lo que estábamos discutiendo. Sí, sí, por eso. Ahí ha introducido un debate que ya está zancado. Porque el ministro ha ido al Congreso de los Diputados y ha dicho es que no pensamos ni siquiera plantearnos sancionar. Pero vamos a lo imputa investigado. Vale. ¿Mejora en algo la situación? Si no estoy yo mal informado, la ley de enjuiciamiento criminal es de Alonso Martínez. Es decir, que tiene más de 100 años. No debe ser tan mala la ley. No. ¿Con no sé cuántas reformas parciales? Sí, sí. O sea, que la esencia de la modernidad judicial es de los liberales del siglo XIX. Eso es lo que quería introducir. Bien, pero y a partir de aquí esta reforma enésima... ¿Solo eso van a reformar? No, reforma varias cosas. Primero, la duración de la investigación de los sumarios. Eso es 18 meses. Eso sí es decalado. Eso sí es importante. ¿Eso es bueno o malo? El otro es puestil. El otro es una cuestión semanal. ¿Eso es positivo? No, no, yo creo que lo que hay que hacer... Yo también. Si eso es para agilizar la justicia... Perdón. A ver, reduce a seis meses las causas pequeñas. El límite a investigar. Y a 18 meses las causas complejas. Pero eso es un arma de doble filo. Con posibilidades de prórroga. Porque los delitos... Eso mira, eso tiene libro de instrucciones. Con posibilidades de prórroga. Porque la ley te dice... Y en el caso de que no llegues al día, te conceden... Te puede dar más tiempo. Pero sí es para agilizar. Si en verdad hay que solicitar... Pregunto. De uno en uno, por favor. Pero yo creo que lo sensato es que si tú acortes, naturalmente, si tú limitas el tiempo, que me parece una cosa razonable... Dotas de más medios. El problema de la justicia es que se extienda en el tiempo. Eso hay que dotarla de medios. Claro. Porque si no... ¿Y dónde está escrito que se dota de medios a la vez que se acorta... No está escrito en ningún sitio, ¿verdad? Pues entonces, 18 meses para un caso como la Gürtel, los ERE, etcétera... Ya me contarás que avanzamos. ¿Quién decide los medios? ¿Quién decide los medios? Las administraciones públicas. Está transferido en las comunidades autónomas. Pero no los jueces, ¿no? No, por eso te digo. Pero la Junta Andalucía... La Junta Andalucía... Que si tú le obligas a la jueza Alaya a terminar en el plazo de 16 meses... Tienes que dar remedio. Cuando lleguen los 16 meses te dirá la jueza Alaya, pues no he terminado. Y entonces, como la ley contempla que si no has terminado puedes seguir, pues van a seguir. Es que no es nada. Si te permite... A mí me parece seguir. A ver, Paco, que Paco disienta. Vamos a ver, Paco me las coges de tribunal de la razón. No es que disienta, digo que jurídicamente me parece que es interesante que se ponga un marco de referencia de cuándo se deben de acabar los procesos, creo que es interesante. Pero hay una reforma, un aspecto de esa reforma que me parece igual o más que interesante, que es que va, o pretende al menos, acabar con los macroprocesos. Y a mí eso me parece que es fundamental. Es decir, si se acaban con los macroprocesos, las causas serán mucho más ágiles. Si en un proceso, por ejemplo, como el de los seres, donde superan ya los 220, 230 imputados, en cada aire fraudulento se hubiese sido una pieza separada, cuatro imputados y a juicio, cuatro imputados y a juicio, no estaríamos donde estamos. Por tanto, yo creo que ese es uno de los grandes objetivos de la reforma. Yo discrepo, Paco. Yo creo que lo explico. Esto se inventó en Francia con el caso Urba, que es el caso madre. Yo estoy contando. No, 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 te voy a contar. En Francia con el caso Urba, la técnica de trocear sumarios acaba en responsabilidades menores. Lo que hace es imposibilitar el culpable último de las causas. Hombre, acabas encarcelando a los directorcillos generales y nunca acumulas causas para subir hacia arriba a los responsables. No se puede juzgar independiente, por ejemplo, por ejemplo, lo que conozco. Yo que soy de Sevilla, por ejemplo, el R de Río Grande, ¿se puede juzgar de forma independiente? ¿Por qué tiene que esperar a una macrocausa de tal? Yo creo que es una de las grandes reformas que va a agilizar la justicia. Y en lo del imputado... Pero no llegas al final de la corrupción. Y en lo del imputado, yo creo que sí. Y en lo del imputado, me parece que es bueno que se quite ese concepto. Porque ahora mismo, a cualquiera que le preguntemos, es imputado igual a condenado. Y ahí sí que se está vulnerando la presunción de inocencia. ¿Os acordáis, por ejemplo, el caso del 11M? Todos. ¿Cuántos imputados hubo? Doscientos y pico. ¿Cuántos fueron a juicio? Veintitantos. Pero dentro de... Oye... Pero ya va como imputado, ya va como tal. O sea, ¿acuérdate? Ángel Aceves, imputado, ya tiene una carga de culpabilidad sobre... Eso al final, dentro de cuatro meses, cuando nos acostumbremos a que el término investigado sustituya al término imputado, pues titularemos investigado y tendrá el mismo estigma que el que tiene imputado. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Lo que pasó en el caso de la infanta, hubo que explicarle a toda la sociedad lo que era el término imputado. Y al final es igual. Si está investigada, pues está investigada y ya está. Que no puedes hacer cambios semánticos. El cambio de semántico no te quita todo lo otro, que es lo que pretende. Pero la imputación... Está mucho más cargada que la palabra investigada. Hasta que cargues tú la palabra investigada. Exactamente. Hasta que cuando los medios de comunicación pongan con caracteres tipográficos investigado, tendrá la misma. Sobre todo porque imputado no es imputado a secas, es imputado por los presuntos delitos de... Por un delito. Claro, entonces la carga de investigado por los delitos... Es que uno no pasa por un sumario porque sí, es que se investiga unos delitos. Y esa es la carga que aparece contra el imputado o investigado. En estas dos iniciativas yo creo que el Partido Popular, el gobierno, tiene muy buena voluntad, muy buena voluntad, pero que van a ser dos intentos fallidos. El investigado va a tener, y si no al tiempo, el mismo estigma o similar del que tiene hoy el imputado. Y luego en relación a lo de acotar el tiempo de determinados procesos, vamos a ver. Si desde el derecho romano a esta parte sabemos que la justicia lenta no es justicia, todos estamos de acuerdo en que un proceso tiene que ser lo más rápido posible. Y entonces, ¿para eso qué es lo que hay que hacer? ¿A cogotar al juez y meterle prisa? No. ¿Dotar presupuestariamente de recursos materiales y humanos? Se terminó, y si tú estableces unos plazos y no existen esos recursos materiales y humanos, pues no estás haciendo sencillamente nada, o un brindis al sol, y generando unas expectativas que no tienen ningún sentido. Estoy en desacuerdo con una cuestión que has planteado, y que está planteando Jaime también, el tema de ir haciendo pieza separada a juicio, pieza a juicio, pieza a juicio, no por una razón. Hay casos en los que yo creo que se pueden juzgar de forma que... Pero cuando hay una macrocausa hay un sentido, y el sentido es que si tú estás acotando y delimitando las responsabilidades en parcelas delictivas de cada uno de los personajes, no estás yendo al fondo último de la que ha podido ser su actuación, que es un delito interconectado. Un delito interconectado. Este es el debate sin fin, quiero dar las gracias a Francisco Velasco.